Aquí llegamos, desde pronto si Bolivia, somos Miguel, Martín, Sube, Ubaltina, así te canta el linda, esto es tu grupo, expresión de alcharazo. Yo te quería, yo te he amado, Miguelito, pero tú nunca te has querido, mentiroso. Yo te he querido, yo te he amado, Miguelito, pero tú nunca te has querido, mentiroso. Miguelito, ahora vete, vete con ella, traicionero. Miguelito, ahora vete, vete con ella, traicionero. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser así? Almas como una y otra, todavía te niegas amor de otra. Música ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas Miguelito? Si tú te fuiste, me abandonaste, traicionero. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas Miguelito? Si tú te fuiste, me abandonaste, traicionero. Música Te olvidaré, eres borracho, mujer viejo, traicionero. Te olvidaré, eres borracho, mujer viejo, mentiroso. Música Eso, 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 así, 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 así. Vamos, mentiroso. Música Música Ya no me busques, ya no me llames Miguelito. Música Ahora tengo un nuevo amor que me quiera. Música Ya no me busques, ya no me busques, ya no me llames Miguelito. Ahora tengo un nuevo amor que me quiera. Música Música Así es chiquito, ya no me busques, ya no me llames. Música Ahora tengo un nuevo amor, y soy muy feliz. Música 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 Música